Tiririruriru bueno, mientras viene Midnight y no voy a arrancar el juego y añadirlo al director creo que no voy a arrancar Vale Dimes Bueno, igual por el joyo mugre Igual por el joyo mugre lo pillan Creo Oye, que bien, arranca Queda muerto Ya Cerrar el programa ¿Este lo ves? Pues de puta madre Yo creo que si ahora arrancas el forest Lo verías, tío Yo creo que es más allá del juego Creo, eh Aunque bueno, no lo sé A ver A ver, mirar aquí Steam, Steam Apps Come on The killing floor ¿Dónde estás, cabrón? Aquí Como estuvimos ayer con lo de joyo mugre Tenemos puesto lo de que capture cualquier aplicación pantalla completa El puto este Se queda ahí No pasa de ahí, eh A ver No me arranca, tío A ver, discusiones Estamos de puta madre ¿Listo? ¿Listo? Vale Vale Star Reinstaller ¿Qué dices? Mac, no me jodas Oye, pues empezamos de puta madre Que no me arranca el juego Es que Esta es el fin de gratis, está gratis hasta el lunes Eh, bueno ¿Borrar la cantera? Ya está borrada A ver ahora si arranca Y bueno, estamos instalados A ver si Echamos alguna partida Y aprovechando el kit Como está gratis encima Lo podéis instalar para probar a la gente Quien quiera, vaya Se queda igual de loco Nada No me saco yo Vale Quierta opción Me han ido a los binaries Win64 Aquí estoy Magia de compatibilidad Check Check tono Check tono C Check tono No tengo Common Redist, no es de mierda ¿no? 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 ¿Eso qué pollas es? ¿El juego? Sí Pero se bugueó, vale Don't send Arrancar arranca, vale Se quedó como abierto, loco Joder ¿Qué os parece señores? En Twitch y a las 2 y media de la madrugada Eres un rebelde A ver A ver A ver ¿Qué te vas creó? ¿Qué te vas creó ¿qué te ves? ¿Qué te vas creó? Creo que en traающís mother ¿Qué te vas creó? Sí Vale Bueno, puedo arrancar, arrancó Al final, no sé que lo que hace, va a ser abrirlo Y dejarlo ahí, que haga lo que le haga la polla Forzar No sé si lo que Dios quiera Dale, un bocillo No arranca Dale, está la ventana Perdón, es que tengo la cámara quitada Esta es mi imagen estática o rosa Y no os doy feedback Está Para el killing floor No tocar Porque antes se acabó arrancando Y yo ya lo había forzado a cerrar ¿Qué? Bueno, pasó Ay Lo de 8 horas no arrancar Esta es una de partidas de la Virgen Hostia, las perras hasta ahora Están más dormidas Vale, arrancó Vale, se ve el juego ahí Hostia Esto es Es como si no tuviera aceleración gráfica Esto, tío ¿Qué es esto? A ver ¿Qué resolución tiene puesto ahí, tío? ¿Qué es eso? No mames Vale El volumen como siempre Me gusta a mí bajarlo En Windows a la mitad Me voy a jugar aquí demasiado No está bueno, no, eh Por ahí como lo veis bien, ¿no? Voy a quitar ahora una cosa Profundidad de la campana Salida de la sombra En medio Pero, tío Es que se me pone el juego Así Dejo que venía ahora No, no, no Bueno, como estos serán de partidas así mientras viene y no viene, voy yo mientras repartiendo unas hostias. ¿No conoces el jueguete este? Madre mía. No miro. Lo ponlo aquí. Lo ponlo aquí. ¿Llegaste a ver un vídeo que tiene Instagram de una quesadilla? Eh... ya no me suena. ¿Cuándo? Hoy no he entrado. Si fue hoy, no. La modificación que se ha mencionado. Bueno, bueno, acabo de verlo ahora. No, no había entrado, tío. A ver. Tío, con receta y todo. Chocha. ¿Qué es eso? ¿Pasa picante? ¿Tomate picante? ¿Qué es eso? En rojo. El perfil no, el perfil no. Ah, vale. Aquí se crean grupos. No me acuerdo. No me acuerdo. Ah, qué. Especialización. Comando. Uff. ¿Qué tanto que no juego? Hostia, voy a buenas. No, nada más. Ah, ah. Rico. Bueno, pues el otro día, el que me hice yo... El que me hice yo el viernes pasado fue... Usando una nada más y enrollándolo como una... Una flauta, ¿viste? Con jamón serrano y queso... Asturiano... Normal. No sé cómo llamarlo. A ver. Comando. Bueno, aquí, cucaracho. Como ves, hay clases. Cada clase tiene unas armas. Y luego, cada vez que subes de nivel... O sea, cada cinco, diez... Escoge una... Bonificación, una... Habilidad. Ahora no tengo nada. Pero bueno. Pero mira quién soy. El sacerdote, chal. Ven, hijo. Te voy a dar la bendición. ¡Vamos! Tema. Ven. Mar panel. Tema. 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 Gracias por ver el video. Vamos a darle a su abajo, bendita. Vale. Un parejamiento. Bueno, ahora habrá partidas bastantes, digo yo. Ahora un juego gratis. Fin de gratis. Anda que el cuerpo es un poco alto. ¿Qué le infló a...? Está guay. A mí me gusta, bueno. A ver. ¿Cómo coño era...? ¿Dónde era tío lo de las armas? Ah no, empezaba sin armas. Nada, nada. Aquí empieza sin armas y va como por rondas. A ver, es otro paro distinto. A ver, está guay, pero es... No sé. No sé cómo decirlo, tío. Aquí es... Bueno, ya lo ves ahora. Ahora lo ves. Estaban jugando, tío. Yo pensaba que estaban... Qué guapo. Estaban jugando. Esas voces, tío. Joder. La puerta está siendo golpeada. Justo en el video. Así lo hicieron los chicos en las Malvinas. Allí, por aquí, hay uno oculto. Buen disparo. No, ya están acabando, tío. A lo mejor busca otra, tío. Joder. Me cago en la hostia, tío. A ver. No sé si es que va, te busco una partida. Ya te mete al final. Bueno, no sé. Yo creo que hubiera... O sea, aunque lo hubiera dado rápido, yo creo que hubiera entrado en la última ronda. Son X rondas, tío. Depende de lo que pongas tú ahí. Pero... En fin. No sé cómo se tiene. Eso sí. Ahí estamos. Vale. Acabo una ronda. Es como un intocable. Me impresionas. Debería haberme traído el cubo y la fregona. ¿Cómo se sacaba el cuchillo? Sí, sí, sí. La música está guapa. Vale. Entonces hay unas tiendas aquí. Tengo un Pokémon. Sí. Con formadura. ¿Cómo se compraba? Ah, aquí. Granada. Como acabo de llegar. No me ha tapado mucho. Voy así. No por culo. Así te diría... Vamos a arreglarte, ¿vale? Estoy perfecto para seguir adelante. Porque no luchamos contra sangre. No. Sí, señor. Queda poco tiempo. Vite. Hace un poco. Hay más sedes de camino. A por ellos, me es a mí. El viejo todavía se apaña. Madre mía. O sea, el apuntado de eso, como no tiene la mirilla esta, los cojones. Ah, vale. Buenas. O sea, esta moza la raptaron al Isis. Estoy aquí mirando. O sea, estoy echando una de prueba. Pero bueno, ya que viniste, me salgo. Aquí creo que no es service, ¿no? No, es que... No, pero es que está rara la sensibilidad. Bueno, espérate, voy a ir a donde cogerla. ¿Te acuerdas cómo iba todo? No mucho. Bueno. Bueno, pues si no jugaste nunca al 2, si quieres mirar el stream. Para ver la interfaz y todo eso, como cambio. Pero bueno, yo... Vídeo, audio, controles, o habilidad. Interfaz agradable. Baja, baja, legal, verdad. Ah, sí. Desarcelad valencia mucha. Campo de visión tal. Punto de mira. Mostrar punto de mira. Ah, vale. Mejor. Estás haciendo la mano. Contrador de bajas. Bueno, soldador en el inventario. Apuntar dos pistolas. No girar por Cloth. No sé si esto es activa para sprintar. Es que esto yo no sé lo que va. Es que me está tocando la polla que... Oye, le doy botón derecho. Y me pone esto. Midnight ya puedo ver, dice. Ocaracho. Resumido, loco. Loco, mago. La movida, curarte con la Q. Por defecto. Hostia, vaya como cambiar de un puto juego a otro. Qué horror. El 3 es el cuchillo. Y ahora, a acabar el trabajo. Ale. ¡Tenemos gracia! ¡Miso! Bueno, pues. Vale, como estás ya ahí esperando. Voy a salir. Al menú. Está abriendo ya. ¿El qué? Pero aún se está abriendo. Tardado, ¿viste? Ah, se ha tratado un cojón. Y a mí me puso resolución 3000 y pico. Bueno, no sé cuánto. Está roto. Yo creo que es eso lo que lo jode. Lo juro, ¿eh? En opciones. De hecho, voy a cambiar cosas. Voy a quitar... Mmm... Tienes el entorno. Bueno, eso me la suda un poco, tío. Efectos especiales voy a poner en medio. Resolución alto. Reflejos en tiempo real. No, 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 no. Iluminación volumétrica. Estreo de lente, no. Y heces de luz. No me preocupo mucho, pero... Voy a poner que no. Aplicar. Vale. Tienda, ¿no? Opciones. Video. Trash. Audio. Oh, qué sueño es esta. Sí. Ah, es el primer avión. Es nota, eh, no. Eso es verdad. Así el primer avión es, ¿cómo se cura el cuero? La queña semana que viene. ¿Tres de abril, creo? Vale, te voy a subir volumen. ¿Tres de abril, a lo mejor, sacan WarGlams 3? ¿Te voy a subir volumen? Sí. Sí, algo... Vi un vídeo, me pusieron un vídeo ahí de tal. Sí. Es una maravilla, ¿eh? Autoayuda... Ayuda apuntado con zoom. No, gracias. Ah, no, eso es con mando. Vale, ya me parecía muy raro. Tío, no... Está topillado, ¿eh? No abre, siquiera. Controles. Jugabilidad. Yo creo que es eso, ¿eh? Mostrar el punto de mires. A ver. Killing Floor 2. ¿Cómo lo llaman al apuntar? ¿Cómo me llaman aquí? No, no, no. Eh... ¿Eis lo llaman? ¿Cuándo es con el botón derecho este? O ADS, a veces le llaman, pero... Ni idea. A ver aquí, ¿cómo lo dicen? No, despérate. Lo tenían en control... Ah, el zoom lo llaman. Zoom, bueno. Zoom. Eso. Hold aim instead of toggle. Ah, vale, 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 vale. Es que es otra tecla, madre mía. Hold. Vale, es por control, no es por opción. Hay dos teclas, vamos, distintas. Controles. Asignación de teclas. Movimiento, tal. Interacción. Usar soldar, hablar equipo. Voy a poner la... Esta. Abre. Cancelar, hablar equipo. Enter. Soldar, mantener. Listo. Puff, quedan por culo. Poder para el equipo, voy a poner la C. Ya está. Vale, vale, está por culo. Ordenes. Todo está a tomar por culo. Tira dinero la B, como en el otro juego. Botar si F1, botar no F2, eso es igual. Disparar. Vale, botón izquierdo. Mirilla, alternar. Es lo que hay que cambiar. Es la del medio, la que tú quieras. Mirilla, mantener. Esta. Botón derecho. Curarte rápido la Q, ¿no? Golpe de cuerpo a cuerpo. A ver opciones. Activa la interna de la F. Vale, ya está. Nada, yo que tú tocaba. Mira, mira a ver la... Mira la resolución en vídeo. No te pases como a mí. Que te pone como si tuvieras 400 monitores. Un algo en el otro. Vale, te da. No, está bien. No, pero es que está en alto. Todo. Todo en alto. Todo en alto. ¿Por qué tenerlo todo en bajo? Cuando lo puedes tener todo en alto. Parece como una especie de slogan de Viagra, ¿eh? Venga. Lo que no sé es cómo puedo crear yo partida, ¿no? O sea, lo que no sé es si empezamos siendo dos. Eso no me acuerdo yo partida, ¿no? O sea, lo que no me deja darle a aplicar, o sea, es como si estuviera hasta... ¿Cambiaste algo? No. ¿Cómo no te baja? O sea, no baja. ¿Cómo no te baja? No, no hay aplicar. Si ni quiera el... Entonces es que tienes otra resolución. ¿Qué resolución tiene? 1900. ¿Y no ves el aplicar? Si está ahí. Y si das a escape, ¿se aplicará solo? A ver. Dame un cambio aquí una cosa. El otro es crecer es medio. No, tengo que darle a aplicar. Claro. ¿Qué coño? ¿Cuál es la última opción que ves ahí de gráficos? A la derecha, vamos. O sea, la segunda por debajo es la última que me deja tocar. No sé si no entiendo eso, la segunda por debajo. ¿Cómo lo tienes en inglés? Pues hay dos columnas. ¿Dos qué? Hay dos columnas, sí. Hay dos columnas, avanzado y básico. O sea, nada, ya avanzado. Sí. La segunda por debajo. Ya, pero ¿cuál es esa segunda por debajo? Lens flares. Lens flares. Sí. ¿Haces de luz? Lens flares. Es la siguiente, que sería light no sé qué. Light rise. No me he dejado bajar de ahí. Pero espérate, espérate. ¿La resolución la cambiaste tú o la pusiste tú? Está puesta default, pero no me he dejado bajar. Qué raro es esto. Ya sea, yo la tengo en 1080 y veo todas las opciones en pantalla. O sea, cuando una mujer dice que no le baja es porque hay problemas serios. Sí, con el tabulador. Sí, con el tabulador. de las que ves bueno claro puede ser es la primera que coges a aplicar pero vamos en vez de ir en orden campo a campo, pegas altos los campos tío por dios muy cutre eso tío eso es muy culero desapareció el kingford 3 hay en el kingford ¿como que desapareció? o se le daba a aplicar y se ha cerrado ah muy bien ah no porque te dice que algunas cosas hay que reiniciar ah vale 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 si si lol muy mal si no muy mal si bueno mientras esta minda y voy abriendo el juego no se que no se cuantos y lo abro y que no abre y esto y pincha tal y nada es que tienes que dejarlo ahí que abre cuando le salga del rabo tú le das ahí y algún día abre y te digo bueno voy a abrirme pero porque ya es tu eh gracias es buenísima persona no es este de abrir ahí esta no se cuando esta el rabo members esto ahí esta no se cuando esta el rabo Me da miedo, da tiempo a ver si subió algún vídeo Mia Khalifa, en este entanto. Falta muchísimo tío, no sé si me faltará alguna cosa por instalar, creo que no, pero vale, yo le he bajado alguna cosilla al medio, por lo tal. Vale. 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 Vale, yo estoy. Los feos son estos señores. Le tiré aquí a cámara y se murió. Ni para ti ni para mí. Susto. Vale. ¿Cómo? Digo, que... ¿Ya estás? Vale, pues mira, voy a subirte el volumen, porque voy a bajar el juego. La tos, cucaracho, ya ves, cucaracho como sabe. Cucaracho ya vale para médico mío de cabecera. Bueno, a ver, en especialización tienes la clase, como en el 1. Arriba, en el menú este, está, que es que está... Vale. Yo... No sé, voy poco a poco. En estos de aquí abajo, creo que son nuevos, porque los tengo a nivel 0. Extraña, bueno, no sé. Aquí no hay como el DVD, o sea, que cada clase es independiente. La que más te mole. Pues yo tengo el Cura escogido. El equipamiento, escoges al personaje. Y lo que lleva. Uy, una... ¿Con dos ruedas? A ver, a ver, voy a tener que subir mucho más el volumen a mí. Nada más. Nada más sea bajico. You know. A ver. Vale. A ver ahí. A ver, ¿habrá Midnight? Dile. No, di... A ver, ¿a qué personaje vas a escoger? Uno que ha tenido ruedas. Pues no sé, estoy mirando a qué armas llevan. Es que te tengo a tope ya Midnight. ¿Te bajaste tú el volumen o algo? ¿O tienes el micrófono separado? El portátil. Pero bueno, es como siempre, ¿no? No. Se vuelve voluminado. Claro, eso. Que escoja una mujer, dice Gucaracho. Vale. A ver si luego la ves y piensas que es ella misma, ¿no? Coge... La cabeza... Estando malo, tío. A ver si me está poniendo la cabeza como una maraca, ¿eh? Menos conversación en batalla, sí, por favor. En audio. Vale. Ya tienes que decidir dar... Las cosas que... Mira, cuando le das a cámara se vuelve monger, ¿eh? No le des. Como una cámara del tesoro que te salen millones de dineros. Y ya está, y no sé para qué vale. Siento recompensa, tal... Muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Esto es para que te unas a la... Eso sí me gusta, ¿ves? Cuánta gente fea, de verdad. Mira, ahí está Midnight. Como dicen... Acabé de ver... Eh... The Walking Dead. Estoy al día con The Walking Dead. Ok. ¿Cuántas veces dicen... Eh... Look at you. ¿Cuántas veces se dice eso en una serie? Mírate, puto... El marica que eres y ahora... ¿eh? Bueno. Si ya te sacaste el carnet de conducir Midnight. ¿Qué va? Pues... Estás en edad. Ya... Lo que pasa es que vale de pasta, eh. Mmm... ¿Y el coche y todo? Aunque sea la carretera... Bueno, pero... El coche es aparte. ¿Qué cogiste? ¿Apollo? Vale. Un grupo. No sé lo que es, pero me parece bien. Lleva escopita. Ah, espera. Creo yo la partida ya, toma por culo. Espera. Jugar online. Va para iniciar cualquiera. Supervivencia corta. No, de... De 7, venga. Public. Tal. Jugar online. Venga. Espero no ser el host. Look at you. Hola en inglés. No, no. No es hola en inglés. Es... Mírate, cabrón. O... O sea, ¿eh? ¿Cómo se diría en español? Mírate. Es como un vacilio. Sí. Míralo, como... Sí, es que yo creo que sería más... Aquí sería... Míralo a este. Por lo menos yo diría... Más que... Mírate a ti mismo, ¿no? Sí. ¿Sabes cómo decirse uno de los demás? Mirad a este, que galluye. No sé, yo lo entiendo así. Bueno. Falta Midnight. Está cargando hoy. Ah, vale, vale. Mira cómo estás. No, no, mira cómo estás. O sea... Como... Imagínate, ¿no? Quieres ser el tontito de clase. Y un día contestas al vacilón. Pues el vacilón te va a decir, Hombre, míralo. Eso. Pero sin vez de decir contestar, le revienta la nariz un puñetazo. Entonces ya no dice nada. ¡Tarán! Estos son mis consejos de hoy. Bueno... Estáis aquí para acabar con los sets. ¿Eh? Ya llegan los primeros. Ojos a mi zorro. Otra persona no me suena. Está altísimo el juego. No te oigo apenas. Tengo que... Nah, lo bajo. Eso lo bajo y el juego ya está. Ah... 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 Muy bien. Y ahora, a acabar el trabajo. ¡A lecho! ¿Que tanta animación no? Sí. Eso, ah... Sí, hay como... No sé exactamente como... Críticos... Que te hacen como un... Eso dices, ¿no? Como un Tiempo Perdón que quite la cama antes Se me ha hablado ya Ya está Pero se puede quitar No se yo se puede quitar No me suena Porque este juego es como un Virulamiento Vale la granada es en la G Un manco con un palo Vale Hay que seguir ahora esta mierda Porque es la cápsula La cápsula perianal de tercer grado Vale Vale yo con jocion Pero por supuesto armadura Granadas vale A tope Ya no tengo más dinero Bueno A ver que dije Bajar el volumen del juego un poco ¿Qué tal? Voces de música Hostia mil Está altísimo Vale Vale Uff Al igual me pase Con la sensibilidad Con la sensibilidad Por supuesto los que pilotan Saben de rutillas y de tal Ahora de momento Nada Ni rutillas ni pollas Ya saco Una boleada Dos de siete Me cago en dios Un buen comienzo Pero quedan sed Un invisible ahí Si te hace me ha ido en mis manos Si te hace me ha ido en mis manos ¿Dónde estás? Vale Sí señora, cuidados médicos Pero ya nada, es de tercer grado Vale, y luego cuando tal te puedes pillar Mira, por ejemplo una doble pistola O lo que tú veas Ah, y curar con la Q ¿Con la Q? Sí Si sacas con el Con el 4, si sacas con el 4 Puedes curar a los demás también Vale No me conozco los mapas Entonces No sé Tampoco sé por dónde van a venir los bichos Bueno, por dónde pinte No entra nadie, ¿no? Qué raro 10 segundos tienes ¿Tú crees en inglés el juego? Si las voces en español Son un bolo raral, ¿eh? No te oigo Te trampa al juego ¿Quién? Ah, bueno No me fijas en la metralleta Pero lo mismo que llevo motosierra Cállate loca Cállate loca Hasta enseguida ¿Quién es ese que ha disparado? Se robó ahora Sí, se te escupe O sea, te potan En cuanto los últimos se vayan al gallete Atire la cápsula ¿Das munición, tú? Sí, das munición Bueno, pongo cerca Me dice Coger munición Recibir munición De mil Y esto Ah, bueno, claro Es que Ya sé lo que es Dios, qué poquito Teto Has sido quien más dinero ha ganado Así que hoy invitas tú Que no tengo una mierda ¿Puedo subir más el volumen? Si no me ha jodido el juego Es que no sé los chavales Como Voy Voy, voy Voy a dejar de correr Porque no estoy mirando Estaba bebiendo Igual estoy corriendo contra la pared Como es un normal A ver No me da pa' nada, tío Llego la armadura Bueno, señor Recuerden que este juego Puede estar gratis hasta lunes Gratis, bueno Fin de gratis Vamos a ver Coste de mejora ¿Qué es esto? ¿Qué hay mejoras de armas? A ver Yo sé Hay mejoras de armas Mamá, mira, joder A ver ahora De estas maneras voy a bajar un poco el audio De los bichos Volumen de efectos Un poco Voy poco a poco Pero si no Igual Nueva oleada ¿Por qué no se une nadie? ¿La habré dejado privada? O algo de mierda Es que es esto rojo ¿Qué era? Eh, hay una cosa roja ahí Ahora te oigo bien Bueno, cuando hay muchos dispara Ya no te dejo de irte Hay que defender esto Ah, vale, vale, vale Igual, igual Es que no lo estaba escuchando La verdad La señora esa ¿Qué hay que defender? ¿Una caja de cartón? Ah, no, que es de... Esto que está en azul Diría Jolín Lucacho, Lucacho El puto No, que me caigo Vaya que está Hay fuego amigo No, no sé Es el fuego amigo Hostia Los bichos tienen todos un nombre Y la peña empieza a decir Cuidado Yo me sé el fleshpawn Y me sé Dos No me acuerdo Como se llama Bueno, el Brother's Killing Floor El mapa este Del Del Left 4 Dead Que era ¿Cómo se llamaba, tío? Hostia, que surto ¿Cómo se llamaba el mapa ese? Que era como un circo raro Si, el agua este fijo Que es solo un mapa Largo Ah, ya vi el de la pistola Me acabo de meter un Hala No por culo Motherfucker ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Que tengo otro arma Esa es la tuya La vendo Me subo a esta Milkini Chavales, chavales ¿Qué te paezo? Vaya cara de culo Que tiene tu personaje Perdona, que te lo diga Estaba ahí Sí, estaba como una sonrisa De estas Así Mantener a los sets Fuera de la De la zona marcada Esto es nuevo Tío, a mí eso nunca lo vi Está más lejos de la zona Qué lento voy, ¿no? Que voy para hecho Corre en un poco Sí Sí A como Vale, es esta zona Va Va Milla de mierda Charmander Oh, Dios mío Charmander Tengo que tirar una de estas Pasar de ahí Pero si no No lo dio a nadie Genial Venga, un flash spawn Un flash spawn No, no, no No, no, no Recuerde No, no, no Joder Me violó No, no, no No, no, no No, no, no Estoy vivo Estoy vivo No, Dios mío Déjame en paz Cúrate como puedas Cuando puedas Me estoy curando Pero me sigue pegando El cabrón Venga, tengo que ir allá Es un motosierra de estos Cúrate bien Eso no sé cómo se llama Dios mío Déjame en paz Uy, uy Madre, madre Madre, qué estrés Prianal Mierda, hemos cagado ¿Cómo ocurrió? ¡Socorro! Estoy corriendo por aquí Hago, por favor ¿Qué será? ¿Qué nos dan menos pasta? ¿Qué será como un... No sé Me encanta que todos salgan vivos Bueno, no vamos mal No vamos mal Es la primera party Yo la última vez que jugué Pues igual fue a... Cuando conocí a Commander Por ahí, eh 2016 ¿Qué coño? Me ha pasado largo tú ¿Qué me ha pasado? Vale, eh Me ha mejorado las pistolas No hay sed en el punto de mira Tengo que cerrar muy pronto Estoy mirando La putada esto Es que no hay... Ah, ¿te fijaste en qué cosas tienes que hacer para que te den más puntos y cubrir el nivel y esa mierda? No ¿Te acuerdas eso en el 1 como era, no? Aquí Para subir el nivel, por ejemplo, con el comando Tenías que matar a las putas estas Con cierto arma, creo ¿Dónde vamos? Pone para allá Pone para allá ¡Tómalo! ¡No me jodan ya de grita! Es una loca de la base Es... Toma, tampoco ¿Dónde está la cosa esa? A ver Ah, es aquí, es aquí, es aquí ¡Uuuh! A este hay que darle con lo gordo Fleshpawn A tomar por culo, cabrón A volar, cabrón Uy, uy, uy Bueno, esta vez fue mejor, ¿eh? Es que el puto bicho está raro Cuidado por detrás Ah, se va a tener una mierda esta siempre Vaya, joder Digamos que sí Vale Entra en la cápsula Y mejora tu equipamiento ¿Qué? Munición Munición Tengo bajísimo El sueño habla A ver Mejora esto Esto lo compro a tope Voy a por bebida Última oportunidad Tengo que apagar la cápsula ¿Quién viene? Hay que asegurar el área Aquí está al final Está jodido Está jodido para levantarse Pero mira, mira Aquí no hay cosa que ocurre Ah, sí, vale Está siendo para allá, ¿no? Vale Joder Ojalá puta que no me dejan pasar Lucachú, cucaracho Vale, voy No veo dónde estás Estoy yendo a la zona de cubrir Siguiendo la marca Te veo, te veo Ya estoy He llegado Ah, y tú estás ahí ya también Sí, claro, hay varios caminos Lo acabo de entender bien No sé si son headshots Que maten o qué ¿Qué es lo que es? No, esto en la pierna Oh, se ha muerto Bien Ya Esos bichejos, eh Uy, uy Somos ¿Qué es eso? Esos grandes son Esos grandes Esos no grandes Es ruta, eh Está jodido el cabrón Ah, cae dos Es que ahí tenés Tres Bueno, aquí está Me mató Me mató, me mató Bien, porque lo ajusté un poco, guaracho Ahora, mira, voy a aprovechar para bajar un poco Bueno, y a mear también Los efectos, voy a bajar los más Porque son los disparos que flipas No, oigo, a Midnight ¿Lo pasaste? Bueno, falta un poco Resiste Joder No, 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 no Joder Sin reparos Que las cosas se van a desmadrar La gente muerta gana menos No la palmes tanto Buena Midnight Me dio tiempo a mear y todo Maravilloso Corre Corre que está en Va a comprar Minuto Para, espera tiempo El 1 había que ponerle cuchillo Y vas más rápido Pero aquí creo que da igual Vas con tu paso Timmy ahí Qué guiño es el Timmy, madre mía Nos ha robado el corazón A no ser que odias vivir Comprar madura Vale, a ver Tommy gun Es que no sé qué daño hace Daño no dice nada Prefiero mejorar entonces No Ya es el boss Ya es el boss Es el boss Mira ahí tienes munición Bueno Eso también le viene en el 1 creo Que cosas por ahí sueltas Armas tiradas Hostia Mira el Dr. Hans Este Que va tío este juego Tengo que quitarle el español ya tío Cuidado Cuidado Tira mocos Ah, que tengo una pistola Nada más No me jodas Claro al morir Al morir perdí todo mi Flow No me he olvidado ¿Te puedes sultar arma o algo? No, no, tranqui Tal vez la tengo No, no, es que Pensaba que No Podría haber comprado otra pistola Hombre No la compré No me gusta nada en español Es una voz de Que va tío No se la cree nadie tío Que voces esas Esas de malo De película de Disney Me jodas Cuidado Cuidado que hay una parte en que no haces daño La putaza Va por ti el cabra No, Dios mío tío No me dejan salir Vaya coño Oye Hostia Que me violenta Ni la no Ni la no Ahí Ahí En esa mierda No le haces daño Uf, uf Uf Wow Me mató Tú La mierda Esa Hostia Uf, uf Pues del culo Vosotros Tiene toda la vida Todo el mundo Este tío Ya Me saco Las cosas que son Mejor en ingresos Los juegos y el no A ver Depende tío Pero Depende mucho En juegos en que está mejor Pero hay juegos Que es una mierda Igual no todas las voces Pero es que Me va a matar Me ha hecho bien ¿Estás aquí? Morí Sí Oh Se hace como un escudo El pavo Uy Que te engarra ¿Por qué? Hace así una mierda Te chupa la vida Te chupa la vida Es que Mira, tú le haces bastante daño Es que es una escopeta eso La escopeta la hace Ojo No veo tu salud Vale Te he curado Uf Es que te he montado Todavía Es que no me deja irme No te deja No te deja No te deja Uy 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 Tío No, muy bien Muy bien Deberíais recoger vuestros restos para alimentar a mis criaturas No te jodas No te jodas Esa voz tío Me jodas tío, tú no notas rara la voz, cucaracho La voz que... Qué asco ¿El qué? La voz Del doctor Es que estamos hablando en español Es que flipas Qué mierda de voz O sea, no se entiende en la puta mierda ¿En inglés? ¿O cómo dices? No En inglés Se oye que habla Pero eso es todo Pues en español está Uy, no sé qué No sé cuál Pero tío, no me jodas Pero si eso lo pones ahora A ver, es que las voces tío Yo no es por Yo prefiero no doblar Prefiero las voces ni con subtítulos Claro, es más cómodo en inglés Claro, hay tendencia que esté guay Y ahí ya ¿Qué es esto? ¿Qué hizo esto? Está empezando otra vez Otra vez Esto es un... No tío, para ya Que quiero descansar ¿Votaste? No, pues lo siento Ay, Dios mío Lo he seguido Es una siren Volvemos a... ¿Quieres ponerlo más... Corta? Volvemos al mapa Pasa Y mirad a verlo al público y tal Menos que o O sea, y que haya más gente Es que es raro que no entre nadie Tipo servidor clasificatoria ¿Qué es eso? Escuadrón, esperando jugadores Espera, a ver No entiendo nada Voy a salir al menú, vale Yo no lo sé Yo no lo sé Yo acabé de ver hoy Estoy al día con The Walking Dead Explore servidores Es un jugador offline En una partida Encontré una partida Espera Creo un grupo Voy a poner crear un grupo Te invito Y luego pongo Busca una partida No me va por culo No la creo yo Y ya está Lo que te dice yo Si vas a especialización Mira, te lo dice ahí Lo que tienes que hacer Comando Bueno, tú en tu caso Que es apoyo Te dice infligir daño Con armas de apoyo Y soldar puertas Cuando haya puertas Yo tengo que matar No sé qué Dejo a 7 Si somos más O pongo a 4 Bueno, pongo a 4 de momento A ver si no encuentro Pongo a 7 A ver, es que si estás haciendo tú Esto ¿Qué hace? Buscar partida ¿Qué coincida con eso? Sí, claro Al buscar partida Le metes Pujo Splat De puta madre Ole Por no sé qué Sin error Va a ser Si ya te han pasado Toda mierda No, me sé Me ha craseado Ninguno Sí Ay, señor ¿Por qué? ¿Por qué? Dios mío Pues se ha saltado el craseo No está Yo no sé Si se habrá bajado Culero Y me peta Y me peta Te petas también, ¿no? Bueno, igual Igual fue cosa del host Todo lo que fuera Yo antes me uní Y no pasó nada Ha sido como un bug Porque ha salido la pantallita de Sí, de Reportar el bug Crash no sé qué, ¿no? Esa mierda, dices Envía un informe Sí, claro Como no Yo tampoco juego a esto Yo qué sé Si es un bug Porque hay mucha gente jugando Y qué coño Es Hostia, lo que sé Si es puta mierda Es el chat de Steam El chat de Steam Es una mierda Es rotable Lo hacen como si fuera Una aplicación aparte No sé para qué Porque no Yo, o sea Para las cosas que usaba No veo No veo que mejora este al otro La verdad Ahora me cargo No veo en qué mejora La verdad Es una aplicación aparte Bueno, viste lo que te puse el otro día De De Flipcoin Esa mierda Un bandos es que tiene No No lo he visto Ya te dirías de O sea, vi que lo pusiste en el chat Pero no entendí Lo dijiste Y no funcionaría Sí, porque supuestamente Hay un comando para poner GIFs Pero No funcionaba Pero puse Bueno, igual Hay que poner otra cosa Pero bueno Es Barra Barra GIF Ahora Barra GIF Publica un GIF animado ¿Qué busco? Voy a poner Mía Califa Escribe así Luego de la imagen Ah, pues mira Un perro Pobre perro Que supiera Oye, pues funciona, eh Es que había puesto no Y no era demasiado Oye, pues mira ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué sé? ¿Cómo? ¿Qué es esto? Use GIFI Jordi NP Y sale uno en Rugby ahí No me digas Bueno, Rugby no Perdón Fútbol americano ¿Qué es esto? Eso digo yo What the fuck Gracias, mira Ni yo lo hubiera dicho Más What the fuck A ver A ver si es el chicote Chicote Tres años Para abrir Pinpan truco truco Mira, así sale El pinpan truco truco Es que se me queda El chat negro Sí No, entonces Entonces lo tienes Cuando se entrucha Adiós Wi-Fi de chiquito Tío Me deja poner Coge el link Para ponerse Algo que lo he hecho No Si pones Violador en GIFI Sale mi tío La policía Entrando en casa Tío Pobre chico ¿Te he invitado O no te he invitado Sí, pero se está abriendo Bueno, el juego Ah, vale, vale No, eh Va rápido Esto Le auguro un futuro De la Virgen Me parece a mí Que después del fin de gratis Vamos a jugar muchas veces Me voy a poner Mi copa de coñac Y Y mis zapatillas ¿Dónde estás? ¿Para qué? Ya es casi bien Ya, tío Ya te digo A mí me salió poco En todo el trazo Que llevo en el curro Atraso En principio Sí, tío Pero Es que como depende Tanto del día Cucaracho Unas veces mola tanto Y otros días Son tan puta mierda Al día Que A veces que me da pereza Ya ni entrar Depende Pero bueno No sé Comand Aventa la opción de la recarga Sí Esto es como en el Como en el Vermintide Cada cinco niveles Tienes un Un extra Un foie No carga Ya te está tardando Más de la cuenta Están Cargando los pantallos De la obra Ah A ver Un pollo Dos O sea Supervivencia No sé qué Corta Voy a ponerlo en siete Anda A ver si hay más Les hacemos un Tira de cable Esto había llegado a salir Antes sí ¿No? Yo creo que sí Es que A mí me craseó No sé ¿De lo que te cansaste? ¿El qué? Me craseó Dije Me cansé El del Forrest Es que eso depende del día Hay días que son muchas risas Pero claro Tampoco salen así Por así Tienes que entrar a jugar Vas a ver Claro No, bueno Mira, ahí estás Tienes que darle a preparados ¿Eh? Voy a ver Joder, están acabando Joder, hadas Siete de siete Están acabando ya Entramos al boss Con la pistolita Con la pistolita En las últimas compras Merezcan la pena Y la musiquina esa Eres como un intocable Me impresionas ¿Intocable? Ojalá lo supiera el tío esto Tío promedio Vale Bueno, algo más de dinerico ¿Eh? Compro otra pistola A ver No sé si mismo ¿Qué remedio? A ver Es que Pipermin Pipermin Vaya palabra Pipermin Voy a cerrar la cápsula Tienes el arc Tú Eh Midnight Y el rus Tampoco, ¿no? Uy Este gorzo Este gorzo Este gorzo Este gorro ¿Quién es? Nunca lo vi El gordo ese Me paro de abrirlo Esto no baja la vida, tío ¿Qué es esto, tío? No baja la vida No baja la vida ¿Qué coño, tío? ¿Dónde hay que darle a este? Le baja, pero mínimo Es que yo no la veo ¿Qué baja? Las cosas verdes Llego hacia ti Lo que pasa es que no sé Si las suelta él Si 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 las suelta él O si invoca Con las mierdas Esas verdes Creo Las potas Esas que saca Ocho Mirad ¿Cómo vas de salud? Bien 80 y pico Pero no Joder Con el gorro, cabrón Me cago Me cago en mi Que va Puta madre, tío Me cago en mi Me cago en mi Me cago en mi No, no, anda Muerto Suerte, ¿no? Lo han matado Están enfadados con el chaval Otra con estos Si, se quedan Supongo Empiezan Ahora es la votación Esa del mapa Avanzada Taller de Papá Noel Yo no conozco ninguna El taller de Papá Noel Tres Ya ganó Tenía que haberme dejado votar ¿Cuál quieres votar? Voy a dar Siento discrepar Pero El taller de Papá Noel El que me moló muchísimo Fue el acto de Al Observer Este Madre mía Jogazo ¿No lo tienes tú? Sí, sí, sí Los cuates Está muy bien Ay, qué bonito Los mongoles Cómo me gustaría Vivir un holocausto zombie Oh, Dios mío Tú que eres tonto, niño Hace un año Crankus asaltó mi taller Y mató a mis duendes ¿Cómo? Mato a mí Pero es el momento De recuperar lo que es mío Y de sellar su portal Como No se me... Jirnal las navideñas Jirnal las navideñas incendiarias La bomba más grande Jamás creada en el polo norte Verá la luz para ir directa Al portal de campus Venir, niños y niñas Recuperemos la navidad Al estilo agresivo Por lo menos Os acompañarán mis clones de élite Son unas malas bestias Dios mío Mágica para cerrar las puertas De mi taller Aunque fue hace mucho tiempo Matarles Sí, este mapa sí Bueno, espérate Son elfos Son elfos Una cosa rara Sí, espérate Son elfos demoníacos No te encariñes con ellos Lo que no Dios mío ¿Qué es estas voces, tío? No, cállate ya Cállate ya Dios Dios, da mi munición ¿Qué? ¿Cuándo os acercáis a mí? Sí, me das munición Cada X tiempo será Cállate Cállate La palabra mágica es Mágica Mata Tío, muérete ya, cabrón Bueno, es que tú no lo estás oyendo en español Pero es la cosa más lamentable Es que en inglés Si no estoy ahí escuchando Atendiendo Pues están ahí Venga, cabrón Venga, lo que sale de la polla En español lo estoy oyendo Y es imposible no entenderlo Es cierto que hable ahí Como el de Nois Travel y Snatch Así que es un película Que sale Que sale Brazpita haciendo de gitano ¿Todo lo viste? No Joder No, no Quédate con la laya Para verla Vale, película Snatch No, no te lo has escribido El título Habla así como Hablo de eso Que no entiendo lo que hablo No me acuerdo No me acuerdo Que era lo que querían Ah, que querían La caravana No sé qué De la madre No me acuerdo Ahora No me acuerdo por qué era Empezaron gitanos Uff No me gusta No entiendo lo que hablo No entiendo lo que hablo No me acuerdo Cuando me acuerdo La mamá Está Está una de eso Con un perro ¿Era Snatch? ¿Snatch? Sí Ah, vale Hostia Pues en inglés Ni te imaginas Esa en español Esa en español Y ve Pero ese doblaje Si me mola Pero El otro El otro Que está con el perro El de aquí está chucho Así que Ah, sí, sí El Boris se le esquiva balas ¿Y por qué le llaman esquiva balas? Porque esquiva balas Hostia, qué peli más buena Buenísima Buenísima Bueno, ahí fue Fue de las primeras pelis Que vi que salió Jason Staten Es Es un fan mío Mola mucho Jason Staten Estos bichos, tío Que te hayan recroleado ¿Qué dices? ¿Qué estás chocando? Tengo un problema Con el La Q Que es La lefora de cambiar Me le doy Sin querer Cada poco Comando Queda un bicho Por ahí Escondido Ya está Niños y niñas Hacéis que parezca fácil No han herido a nadie Yo estoy a 100-100 No me han herido A mí me han tocado La armadura A mí me han tocado La armadura Es el segundo De suspense El que te han tocado La armadura Hostia 10 segundos De duende Para que la cápsula Cierre La única diferencia Entre un segundo De duende Y uno humano Es que es la mitad De alto Y siempre habla De sindicatos Por favor, tío Pero los malditos puertos Están bloqueados Si no los despejamos No conseguiremos Montar la Navidad Deberíais poder Despejarlos Con vuestros soldadores El carro Se detendrá Si algún niño malo Se acerca O lo ataca Pero si os Ah, toma por culo Le baje el volumen Al señor ese que habla Tiene una volumen Tío, que me está jodiendo Toda la experiencia De matar bichos Con su normalidad Lo ha pasado Venga, tío No me jodas Arrastrar el carrito Como en el Como en el Como en el Como en el Overwatch También lo hay, ¿no? Lo copiaron de ahí Si Pero también aquí Madre mía No manches, guay No manches, guay Eso es más malo Uy, qué feos, qué feos No, no Me das miedo Ay, no me das miedo Deja de curarte, marica ¿Qué hace esto? Tengo que quitarlo De curar de la Q Porque me está jodiendo La vida Y tú Que vas con un ajedrez De vestido Sí Hostia, no sé Venga, me empuja Hostia Hostia Justo cuando iba a tirar Bueno, ya la había dado Estaba en cambradenta Son otra explosión Qué típico Vale Hostia, puta Con recargar justo Cuando lo tengo en la cara Ya, es una mierda eso Es que luego Que cambian las skins De los bichos Eso me jode también Un poco Sí Igual sí No sé si esto es Con alguna especie De evento O algo Que sea de navidad No sé si es por evento O por Pues hice Si es por evento O si es por Mapa O El que monta la partida O sea, en el mapa Este No sé O será No sé No sé Pero es que tampoco Son todos Bueno, no sé Si son todos El gordo Es Muy cantoso Es bastante parecido Igual sí Que ha cambiado Con una escopeta Ahí La de puta Me la quitó Con la puta Escopeta la mía Va a echar Para Recargar las armas Vale Vale Pido también un casnico A ver Qué pasa aquí Qué chiquina Acciona la manivela Activaciones necesarias Cuatro Activaciones necesarias Cuatro Ah Dios mío Mío ya Está loco, eh Pues que no me dejas salir Aquí hay un bodyblock Tremendo, eh Cheap ¡Chi! Tremendo 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 Las segue ¿A ti qué pieza te gusta más del ajedrez? Ya que vas a la ajedrez vestida ¿Qué pieza te gusta más del ajedrez? Es una favorita A mí me gusta la reina porque estaba chetadísima Que se mueve para donde le sale el chocho Pero claro, toda esa felicidad de movimiento al final Te la comen y adiós Pero era bonito mientras tanto Es que a veces, como en el En algún juego que lo tengo puesto El que tengo aquí de cuerpo a cuerpo Pues algo aquí Me cago en Dios Me han violado Voy a fail que acabo de tener Me piro, me piro, me piro Me piro, me piro Estoy a uno Me mato Más o menos en la cámara de Midnight Ahí está ¿Qué será? Que sacan más bichos si hay más jugadores No está Es que joder Yo casi estaba Dios Puede ser Que bonito todo Ahí está Ahí está Ahí está A ver Por ahí Viva el vino Dios mío Hablan un cojón Yo lo tengo quitado El diálogo Au Nociones A ver Traje el carro Y llevarlo a la máquina De la cámara No va Es un carro ¿Qué es eso? Ah, el carro A ver ¿Cuántos niveles subiste Con este hombre ya? Cinco Cinco Antes ¿Qué te deja ponerle? El especial Bueno, el primero Desde aquí Desde aquí Igual sí ¿Eh? ¿Dónde tengo clara? Sí, escape El nivel Es que no sé si es al cinco Creo que es al cinco No, no, es caso Ay No, no, no Joder Joder La picha Vale No tengo más Munición Justico Ah, me diste toda la Bastante ¿Eh? ¿80 o eso? ¿80? Bastante ¿Eh? La forma es de tranquis ¿Eh? Tomy 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 Vale, a ver si con lo puesto Voy a hacer piso otra vez Buenas, Rainer Que raro No, no, no Joder No No Justo No O No No Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mierda, baby. A ver, más coincide que era aquí, la puta madre. Es un altísimo el juego este. Esos robores de los gordos. Vale, tengo un poco lo, cabrón. Motherfucker. Oh. Estoy perdidísimo de la vida y eso. A ver. Bueno, no he visto nada aquí. Mear, por quizá. Cuidado. Coleccionables. No sabía ni que había coleccionables aquí. No sabía, esto... Coleccionables. La mierda. Se agacha esto. ¿Por qué no se agacha? ¿Me va a agacharse aquí? Ah, no mames. La ha quitado. Me cago en Dios. La ha quitado, la... La ha quitado. No sé, la verdad. No sé, no mames. Vale, no me jodas que me... Como infinitos. No sé que son infinitos. Es que no lo se Lo he visto, no? A ver el carro este de los cojones A ver el carro este de los cojones Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A ver, que maravilla esto. A ver, ya está. Nuevo nivel, SWAT 1. Ah, es verdad que subes de nivel, es verdad. Si utilizas armas que no son de tu clase, subes de nivel igual. Ah, es aquella clase. O sea, que si curas a la gente, subes de médico. Bueno, de lo que sea. Ahora estoy usando un fusil que engancha por ahí. Y encima me acabo de subir de nivel 1 SWAT. Mejor. Voy. Voy. Voy a correr atrás. Voy. 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 un paquete, una caja de condones y dice control, no, 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 sin troll, sin troll, ¿lo sabías ese? No, no, no. Pues muy mal, le voy a contar a tu madre también, seguro que lo entiende. Bueno, si le contaste el otro, dirá, ese es muy flojo, niña. ¿No le contaste más chistes? No. Vale. No, no. No, no. Uf. Luego retiró el blanco, la bomba ha sido. Mira, otra vez ha ido el gordo este, eh. Mira como muebles las tetuques. Viste, si hiciera cuescos. No, ya. Muebles tetuques sí, cuescos no. Y menos uno ha sido el otro. No. ¿Eh? Voy a ver yo, motherfucker. Dejarme de tal. ¿Eh? 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 ¿Cómo? No te he entendido. No te he entendido. Oye, porque estaba... No, ahí me ha llevado pa' él. No te hagas como una especie de magia contra el adred. para la dasa más aún no sé por qué sale la... la cámara lenta esto es un ato dale tío mira hay que parido tengo un tp ahí voy a botar que va... baja muy muy lento eh la madre oh dios mio te mató te mató me ha explotado una mierdecita de esas y las mierdas estas verdes explotan pero no me han comido como? no entiendo se ha puesto se han comido viva ah bueno pero esa es una frase hecha cuando te matan vamos vamos que voy a poner eso en el ramo o sea que se acabó con la asistencia de muy xio la mune... no se te puede levantar no? no 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 ¡Qué susto! ¡Maldita! ¡Maldita! ¡Maldita con la pala! ¡Maldita! Uy... Bueno... Bueno, piramos ya, ¿no? Bien... La CIA está ahí Hostia, son las putas 5, eh. Si. No, todavía no, todavía no. Ya te asusto. No creo que te apuestas de todo. Eso si. Voy a poner el despertador, como ya tengo que trabajar. Trabajeros de casa, eso si, pero... Bueno. Mejor. ¿Está bien? Si, es... Ya si, ya no... A ver. Vale. No, a nosotros ya también nos vamos, Yoruka. Ya se acabó. Se acabó el negoci... El negoci... Por... Pero, eh. Maiana, a ver. Maiana... Eh... ¿Cómo está la red, sabes? Mmm... ¿En qué sentido? Jajaja. De horario, joder. Ah, está el segundo, ha librado. Vale, fue que se acostó pronto entonces, ¿no? Mmm. He coincidido, vamos. Vale. Me quería jugar y tanto, dices que no aguanto. Vale, ya. Está ahí descansando y eso. Vale. En la mañana vemos. Royo de mano, supongo que pondrá el DVD. ¿Qué hace? Por... Yo qué sé, si viene su o lo que sea. Pero bueno, si veo que no entra ni... ¿Mañana? ¿Es viernes, no? Claro. Ah, bueno. Ah, pero primero. Primero. Antes del led. Claro, pero si veo que no entra... O sea, que si veo que estás rollo o lo que sea. Entonces... ¿Cambiamos pa' aquí? Va por culi. Pero bueno, o si no, ya luego left, da igual. Bueno, cucarachín. Madre mía, pa' un día que ves, eh. Vaya violencia que te traemos. A ver si puedes dormir ahora. Venga, anda. Hasta luego, niños. Bye, bye. Chau. Chau.